Fortaleciéndose y empeñando todo el esfuerzo en salir victorioso el próximo 13 de marzo, José Alfredo Géneco continúa su campaña con apoyo de importantes co-equiperos en cada lugar que visita. Este domingo la agenda le llevó por los municipios de Bosconia y Astrea, donde sostuvo reuniones con líderes y comunidad en general, quienes mostraron su apoyo en la avenidera Contienda Electoral. Posteriormente, Géneco Zuleta desarrolló un complejo recorrido por la zona rural de Valledupar, igualmente con el apoyo de líderes comunales. En la plaza principal de Mayangola, el senador y candidato U17 sostuvo un encuentro con líderes de barrios como el 20 de julio, La Concepción, La Ceiba, La Candelaria, San Miguel, San Martín y El Carmen. También visitó los corregimientos de Caracolí, Guaymaral y El Perro en el sur de Valledupar, donde habitantes y líderes le notificaron que cuentan con su apoyo para seguir liderando proyectos para esta región desde el Congreso de la República.